Tú eres atrevida Hablaste mucho Pero no tienes salida ¿Quién me sigue? ¿Quién me sigue? Súbelo, súbelo Que tire, que tire, que tire 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 Que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Y si la ve Bailando es la favorita Y si la ve Cómo suelta la cinturita Y si la ve Aquí no andamos el sentimiento Mami, lo que quieres Fuego Modérame ese pantalón caliente Tú quieres de esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami independiente Tú, me delenco mi Me llevo a la hora Peina lleno cuando lo sueno Soy de los malos, también de los buenos Flow Ferraria lleno con ese palo Un caballó que no tiene freno Él llegó marcando terreno Mi coco con todos los guerreros Nunca debajamos la movie La tenemos siempre en el tren Mami, tienes el power Bailando tu flow Cree que mamá Pum, brauzes Sigue Toma ese paso Pega el caso Muévelo Píjalo Dar un latigazo Suave Así es como te buscas Suave Dime cómo lo quieres Suave Como dice Tu pediste más No hables más Dime Marc Tu eres atrevida Babe Hablaste mucho pero No tienes sabiduría Falademe esta mente Que tire 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 pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento y si la ves bailando es la favorita si la ves como suelta la cinturita y si la ves aquí nos damos el sentimiento mami lo que quieres fue tu me gusta tu me gusta tu me gusta si gana yo me voy contigo tu me gusta tu me gusta tu me gusta si gana tu te vas con mi tu me gusta tu me gusta tu me gusta si gana yo me voy contigo tu me gusta tu me gusta tu me gusta si quieres tu te vas conmigo vamos arriba a toda mi gente, puramente seguimos demasiado contentes, sigo GAN, 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 GAN Miren, que tire, que tire, que tire pa'lante ¡Yo no!